¡Jerojotillo! ¡Eso es! ¡Jerojotillo! ¡Jerojotillo para estar acá! ¡De mucho Fernández, un abrazo! ¡Y a la gozano y bienvenida! ¡Buenas noches, Jerojotillo! Entre perdonarte y no perdonarte Yo soy el rey que sí que no Lo que tú me hiciste, lo que me dañaste Yo no mereces perdón Mi razón te pide, gracias a mí sí que Yo no te perdoné Que no vuelva a verte jamás en la vida Y me te olvidé Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo 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 Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Que te sigue amando Que te sigue amando Y a pesar de todo Que te sigue amando Y a pesar de todo 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 Y a pesar de todo